Gracias Marlos, muy buenas tardes. Así es, a esta hora los saludo desde la refinería de Barranca Bermeja, donde precisamente se dio a conocer todos los detalles de este proyecto de actualización tecnológica de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Precisamente hicimos un recorrido por toda esta planta donde se dice, según Ecopetrol, que es la única planta a nivel de Latinoamérica con este tipo de tecnología para devolverle al río Magdalena un agua purificada de una forma más eficiente. Precisamente escuchemos las declaraciones de Ricardo Rovales, el presidente de Ecopetrol, quien estuvo presente aquí en Barranca Bermeja y quien nos cuenta todos los detalles de esta magnífica información para toda Barranca Bermeja y por supuesto para nuestro medio ambiente. Sus procesos, unos relacionados con la física, otros relacionados con la química y otros relacionados con el biólogo. Aquí el reto es esta gran planta que tiene un reactor biológico que permite la generación desde el ICF que hemos estado trabajando de esas moléculas, esos microorganismos, esas bacterias que son las que hacen el principal trabajo en materia de retirar estos lodos, estas sustancias que contaminan el agua desde la producción de los crudos hasta su tratamiento en la refinería y su posterior disposición hacia el río Magdalena. Entonces vamos a captar menos agua, a tratarla más y a hacer menos vertimientos. Los vertimientos que se dan están dotados de la mejor calidad de agua que va a obtenerse en una planta de esta naturaleza y por eso eso la convierte en la de mayor tecnología en América Latina. Esta planta de tratamiento estuvo en construcción durante dos años y precisamente los trabajadores le dedicaron casi 12 horas diarias de labores. Esto tuvo un valor de 144 millones de dólares. Precisamente esta información o esta noticia le cayó muy bien al alcalde de Barranca Bermeja quien asegura que esto es un aliciente para nuestro medio ambiente, por supuesto para nuestro río Magdalena. Escuchemos lo que nos dice el alcalde Jonathan Vázquez. Es muy importante esta obra que se está inaugurando Ecopetrol, la petar de la refinería como tal porque claramente la contaminación que se venía a generar nuestro medio ambiente pues era perceptible para todos. Ya con esta nueva planta esperamos que el agua salga mucho más limpia, un agua tratada que va a caer directamente al río Magdalena y que parte de esa agua se va a reutilizar en los proyectos, en los procesos acá, por lo que tiene la refinería. Entonces con muy buenos ojos y con una gran envidia porque queremos que el apetar de Barranca Bermeja de la ciudad también se termine lo más pronto posible. Con esta planta de tratamiento de aguas residuales se le entregará un agua al río Magdalena de mejor calidad. Esa es la información que se registra desde la refinería de Barranca Bermeja. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes.